A todas las familias oaxaqueñas, que el día de hoy, a través de la red estatal, podemos abrir esta gran conversación. El día de hoy he convocado a este anuncio porque hemos entrado a la fase 3 de esta pandemia. Esto significa que hemos entrado a la fase más crítica de contagio del COVID-19. Esto significa que estaremos viendo un incremento en los contagios en la ciudadanía. Si vemos, por ejemplo, cuánto nos tardamos en estas cinco a seis semanas que arrancamos, las acciones en llegar a 50 contagios en el Estado de Oaxaca, a lo que nos hemos tardado a superar ya los 80 contagios, llevamos menos de dos semanas. Eso quiere decir que en la mitad del tiempo hemos incrementado el número de contagios. Por eso es fundamental tener el día de hoy esta conversación con Oaxaca. porque una vez más quiero pedirle a toda la sociedad oaxaqueña que no pensemos en lo individual, que pensemos en lo colectivo. Sigue siendo tiempo de ser solidarios y de seguirse quedando en casa. Por eso estoy planteando cinco acciones fundamentales en esta tercera etapa de la pandemia. La primera, utilizar cubrebocas. Inclusive habrá apercibimiento aquellos que estén y tengan que salir a espacios públicos, transporte, si no están realizando tareas esenciales. Tareas esenciales significa tareas en salud o necesidades en comida. Segundo, vamos a incrementar los filtros sanitarios. ¿Esto qué significa? Que en coordinación con los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, estaremos incrementando los cercos sanitarios en las ciudades que sean más proclives a incrementar el contagio y que también estaremos cerrando los círculos, los primeros círculos de estas ciudades y ciertas áreas comerciales, por ejemplo, centrales de abasto, para que las actividades se limiten a tareas esenciales. Esto significa no vamos a cerrar el tránsito, que debe ser libre, pero sí solamente podrán realizarse las actividades que sean esenciales en las ciudades que sean más proclives a que se incremente el contagio. Tercero, también estaremos reduciendo la movilidad, que es otro de nuestros objetivos. He instruido a la secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca para que en todo el Estado se reduzcan ciertas rutas o desaparezcan en las siguientes dos a cuatro semanas. Cinco, perdón, cuatro, estaremos también incrementando los patrullajes y vigilancia. ¿Esto qué significa? Que estaremos supervisando que los negocios no esenciales estén realmente cerrados en todas las ciudades de Oaxaca. Y quinto, una vez más, pedirle a toda la sociedad oaxaqueña que se quede en casa. Estas son las acciones más importantes que el día de hoy convoco a la sociedad oaxaqueña a que sigan realizando. Quiero hacer énfasis en los sectores más vulnerables, aquellos que hemos señalado que son los que tienen mayor contagio. Y déjenme compartirles las cifras. A nivel mundial, el número de funciones de adultos mayores es de más del 80 por ciento. El número de funciones por hipertensión es de más del 34 por ciento. Perdón, de más del 44 por ciento. Por diabetes es de más del 34 por ciento. Por obesidad es de más del 31 por ciento. Y de enfermedades respiratorias anda más o menos en el 12 por ciento. Sólo para ponerles un ejemplo, en el caso de Oaxaca, de las ocho defunciones que tenemos, más del 60 por ciento han tenido diabetes. Entonces, es muy importante que estos sectores de la sociedad incrementen todavía más sus medidas de protección. Voy a compartirle a todos los medios de comunicación y a través de la red estatal estaremos informando en qué ciudades de Oaxaca tenemos la mayor concentración de estos sectores para que puedan saberlo y tomen e incrementen sus medidas de prevención y de protección. Lo que les puedo decir es que la mayoría se encuentra concentrado en 50 ciudades que son las que tienen el mayor perfil urbano en el estado de Oaxaca. Una vez más, quiero reconocer y agradecer primero a todos los trabajadores y trabajadoras de salud de nuestro estado, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, que el día de hoy en 25 hospitales COVID-19 que hemos establecido para la atención de la población de Oaxaca están realizando hoy la primera línea de atención y de protección para nuestra ciudadanía. También quiero agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de seguridad que se encuentran el día de hoy en las calles, cuidando la integridad física y patrimonial de las oaxaqueñas y oaxaqueños, pero también realizando tareas de proximidad social para mantener el orden y poder informar las medidas que hemos implementado. Esto en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y por supuesto también quiero agradecer a todos los trabajadores de servicio que hoy han realizado tareas importantes, esto es el sector transporte y el sector también de servicios de comida, es decir, en los mercados y restaurantes con trabajo de llevar la comida a domicilio, nos han permitido a todos mantener la cadena de suministro de comida que requiere el Estado. Les agradezco, les pido que se sigan cuidando y nosotros como oaxaqueños y oaxaqueñas debemos de asumir también nuestra responsabilidad para no ponerlos en riesgo a ellos y a sus familias. Agradezco a todos y una vez más convoco a que no pensemos en lo individual, que pensemos en colectivo, como lo sabemos hacer muy bien nosotros y nosotras las oaxaqueñas, ahí tenemos el tequio. Hoy seamos solidarios y protejamos lo más valioso que tenemos, que es la vida. Elijamos la vida y quedémonos en casa. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Empezaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.